Bueno, entre evento y evento de Overwatch, aquí tenemos más cajitas de botín, esta de las normales, 16 cajitas, vamos a ver si nos toca algo bueno. Grise y azul, y repetía, grafitis, siguiente caja. Una dorada, este aspecto no lo tenía, meca reina, me recuerda a las armas Asimov del conte, lol, esta frase de zombie, lol, la cambio por lo que tengo, pose de victoria de Reinhardt, vamos a equiparla, y pasta, 50, vamos con la siguiente caja, estamos teniendo relativamente suerte pronto, oh, una violeta, una morada, gesto de símetro. Bueno, no está mal, esa risilla, bueno, y graffiti. Siguiente caja, dos morados, what the fuck. Dos repetidos, uno repetido, dinero. Asistencia médica solicitada. Frase de Orisa, no me gusta, no la equipo. Y vista previa de jugada destacada, mmm, de D.Va. Bueno, la equipamos. Pepe, D.Va, online. Siguiente caja, estamos teniendo bastante suerte esta vez. Bueno, o de una caja de chatarra. Todo repetido menos uno. No necesito programitas para apuntar. A ver, ese aimbot. Ese aimbot legendario. Vamos a ver. Otra caja de chatarra. Con todo repetido menos uno. La suerte se está acabando. Ah, no, mira, otra morada. Otra morada. Pose victoria. Me gusta más el que tengo. Y jugada destacada. Pues la equipo. No tenía ninguna. Siguiente caja. Están tocando cojitas buenas esta vez. Una morada. Bueno. Jugada destacada de Bastion. Aquí paremos. Frase de Hanzo que no tenía. Y grafite. Siguiente caja. Caja de chatarra. Ya tocaba. Aspecto. Que es chatarra. Siguiente caja. Otra de chatarra. Casi todo duplicado y grafitis. Siguiente caja. Otra de chatarra. Aspecto. Cinco cajas nos quedan. Vamos a ver. Se atarra. Jose victoria. Asesina. Mirada asesina. Aquí paremos. Está bien. Me gusta. La frase. Siguiente caja. Vamos a ver. Chatarra. Mucha suerte estábamos teniendo. Discrepo. Me gusta. Discrepo. Respeta a los mayores. Frase de Reinhardt. Siguiente caja. Los azules más chatarra. Posee victoria de Tracer. Aquí paremos. Divisa que son 50. Uno morado. Dinero. Duplicado casi todo. Y 150 de dinero. Tampoco tanto. Bueno. Y vamos con la última. A ver si nos toca algo bueno ya. Por fin. Otra morada. Duplicada, por cierto. Aspecto de carcelero. Presidiario. Y grafitis. Bueno. No ha estado mal. No ha estado mal la tarde. La verdad que me esperaba chatarra. Pero. Han tocado cositas jugosas. Vamos a ver en el siguiente vídeo que nos toca.